Este lunes 25 de mayo a las 16 horas en el Teatro Municipal de San Vicente se dio inicio oficial al programa Mujer, Trabajadora y Jefa de Hogar, Asociatividad y Emprendimiento. Estos programas se implementan desde el 2011 en San Vicente de Tabatagua y tienen como objetivo fortalecer la autonomía económica de la mujer y contribuir a la inserción y permanencia en el mercado laboral, permitiendo así mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Damos inicio a las actividades del programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento y Mujer, Jefas de Hogar. Estamos muy contentos aquí en la comuna con más de 100 mujeres que van a participar este año en las diferentes actividades que el programa tiene para ellas en el ámbito del área del trabajo. Bueno, principalmente tiene dos partes. La primera tiene que ver con los talleres de formación para el trabajo donde entregamos diferentes orientaciones que buscan que las mujeres puedan incorporarse al mundo del trabajo remunerado en forma igualitaria, equitativa, con mejores oportunidades y también una segunda instancia donde a través del programa Más Capaz vamos a buscar iniciativas de capacitación en oficios para que ellas puedan entonces emprender así esta incorporación al mundo del trabajo con más y mejores herramientas. Bueno, ya llevamos, no sé, alrededor de 10 comunas haciendo el lanzamiento. En total en la región trabajamos en 18 comunas con estos dos programas y con estas líneas que abordan tanto el área de emprendimiento como el área de trabajo dependiente con la misma fuerza, con el mismo espíritu de abrir mayores espacios para las mujeres en forma más justa, más equitativa, disminuir las brechas que afectan en la incorporación al mundo del trabajo de las mujeres, determinar entonces de esta forma con las limitantes que ellas tienen para trabajar y puedan así de esta forma mejorar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Bueno, hoy día se hizo el lanzamiento oficial del programa Jefas de Hogar y del programa Asociatividad de Emprendimiento, donde le damos la bienvenida a 105 mujeres de la comuna que quieren emprender o quieren trabajar y buscar mejores condiciones laborales. Para las mujeres, como le decía, emprendedoras con idea de negocio y las mujeres dependientes, las que están trabajando con un, ojalá, llegar a un contrato de trabajo, que ese es el objetivo del Jefas de Hogar. Y por el lado del emprendimiento, que mejore este emprendimiento que vaya creciendo a través de distintas capacitaciones, control de gestión, financiamiento, que sepan llevar su empresa. El principal requisito para entrar al programa es que sean jefas de hogar, que ellas mantengan su casa, ojalá con cargas familiares, ya sea hijos o padres. Ellas entran teniendo una formación para el trabajo, ya trabajo sea dependiente o trabajo independiente. Para el trabajo dependiente, cómo se hace un currículum vitae, cómo presentarse ante una entrevista laboral, de trabajo, para el emprendimiento, que ellas tengan un conocimiento de marketing, de finanzas, de contabilidad, etc. Entregamos otro tipo de componentes, que son alfabetización digital, porque es súper importante en estos días manejarse en ese ámbito el odontólogo, ya que para presentarse en una entrevista laboral juega un papel súper importante, mamografía y otros exámenes preventivos. Ya como le contaba, el final del perfil dependiente es lograr colocar a esa mujer en su trabajo ideal, y viendo sus condiciones. Y a las de emprendimiento nosotros les ayudamos con un pequeño capital, Semillas, Cerná, Municipal. La mujer en el programa dura un año, pero si encontramos que le falta cumplir con ciertos componentes, las dejamos un año más en el programa. Hoy día estuvimos con la presencia de la señora Pamela Zamorano, la directora regional del Cernam, y del director regional del trabajo, el señor Sergio Salazar, porque se han producido una serie de sinergias positivas específicamente para las mujeres jefas de hogar, con distintos programas que dan la posibilidad que ellas puedan tener a su hijo, en cuidado de personas que son profesionales de la educación, o sea, donde las niñas y niños aprenden a mejorar su hábito de estudio, etc. Y por otro lado, las mujeres están teniendo una serie de incentivos y de apoyo para que puedan salir adelante con sus vidas. Así que yo fundamentalmente agradecer la presencia de estos servicios regionales al actual gobierno por su apoyo, porque creemos que la gente de esfuerzo necesita un estímulo para poder consolidar, digamos, lo que es el desarrollo de su vida y de su familia. Así que estos distintos programas de emprendimiento, de apoyo a Sonrisa de Mujer, de cómo ellos van posicionándose mejor para ejercer en el mundo laboral, ya sea en forma dependiente o en forma independiente, como un emprendimiento, ¿no es cierto?, propios, necesitan la asesoría y ellas están tomando estas capacitaciones como una herramienta fundamental. Así que yo considero que un país más capacitado, un país más educado, es un mejor país, y sobre todo de la gente que quiera hacer el esfuerzo. Así que felicitar a todas las mujeres que están en estos programas y agradecer al actual gobierno por este estímulo y que tengamos en San Vicente varios de estos cursos que sirven, valen apoyo a la familia y a la mujer, que muchas de ellas han quedado solas en su trabajo, en su esfuerzo como familia, y les toca ser papá y mamá, y necesitan un aliado, digamos, ya sea en el municipio o en el Estado. Así que contento y esperar el mejor de los éxitos en el desarrollo de estos programas. Gracias.